Abriré el vídeo con esta pregunta, ¿Lindemann realmente es necesario o fue necesario para el metal? Vamos a averiguarlo. Esta opinión la daré como fan de Ramstein, fan de T. Lindemann como vocalista y como de su proyecto que lleva su nombre. Esto va a ser demasiado raro, justo la semana que estoy grabando este vídeo salieron dos noticias de Lindemann. La primera noticia es que en Alemania buscan cancelar, censurar a T. Lindemann en redes sociales por ciertas declaraciones que dio en contra de la terapia psicológica y por su tendencia a la hipersexualización. No voy a dar mi opinión respecto a esto porque cada quien tiene su punto de vista. Para bien o para mal estos temas causan polémica. Tampoco este vídeo es para defender a Lindemann o para tomar partido o bando de algún lado. Porque mi canal se dedica a la música y sí, a veces doy mi opinión de temas personales de bandas y artistas, pero esto es un tema muy fuerte a tratar. Menciono esto porque en el vídeo voy a abordar las letras de las canciones de Lindemann. La segunda noticia de la semana es que Peter Tatren anuncia su salida del proyecto. Ahora será Tim Lindemann quien lleve de manera solitaria su proyecto Lindemann. Esta noticia la dieron a conocer por medio de sus redes sociales. No ha habido más declaraciones al respecto porque literal acaba de salir cinco minutos antes de que yo empezara a grabar este vídeo. Para iniciar este análisis de opinión quiero empezar por la historia. ¿Cómo sucedió este gran proyecto? Este proyecto titulado Lindemann surgió tras el descanso de Ramstein en el año 2013, finalizando la gira Live It Through Aleda y el Made in Germany tour. Pero en el año 2013 cuando Ramstein encabezaba un festival en Suecia invitó a Peter Tatren a presenciar el concierto. En ese momento le dijo a Peter que se tomaría dos años libres de Ramstein y que quería escribir música con él. Según Peter Tatren la idea de este proyecto estaba desde los años 1999 y 2000. Esto fue cuando los dos se conocieron pero nunca se formalizó debido a que uno estaba ocupado con Ramstein y el otro con Payne. Originalmente en el año 2013 planearon escribir una o dos canciones pero sintieron que eran demasiado buenas así que decidieron escribir más. Se dice que al principio Tatren no estaba de acuerdo de llamar al proyecto Lindemann pero finalmente accedió. Para la escritura y composición de canciones de su primer disco estuvieron en contacto por medio de teléfono y correo. Esto para saber qué rumbo tomar antes de entrar en el estudio. Por lo que cuando llegaron al estudio según ellos les tomó solamente 12 horas componer cuatro canciones debido al avance que ya tenían. Su segundo disco Fraud Old Man surgió de la colaboración de Lindemann con el teatro Thalia D'Amburgo. Esto para una adaptación de la obra Hansel y Gretel. Cinco de las canciones de la obra fueron confirmadas para este disco. Estas canciones que compusieron abordan temas como el miedo, esperanza, abundancia, pobreza, canibalismo y muerte. Ahora que ya les di la historia de este proyecto iniciaré con el análisis de opinión y trataré de responder la pregunta del principio. ¿No fue realmente necesario el proyecto de Tim Lindemann con Peter Tatren para la música o para el metal como género? Antes de que los fans de Rammstein y de Lindemann se me vengan encima déjenme explicar algo. ¿Por qué no fue realmente necesario? ¿Por qué? ¿Por qué no explora algo más del metal industrial o explora otro subgénero del metal? Puedes ponerle a alguien que no conozca este proyecto una canción de Lindemann y te dirá que es Rammstein o una canción de Rammstein más pop o comercial. Ni los fans de Rammstein nos imaginábamos que Lindemann iba a iniciar un proyecto en solitario. Tampoco era de que a fuerzas lo queríamos ver como solista. Como tal no aporta algo que ya conozcas o algo nuevo para el género. Tim Lindemann no se sale de sus parámetros o comodidad al momento de cantar al igual que Rammstein, pero les daré mi opinión. Este proyecto fue realmente bueno y se agradece que se haya formado. No importa que no explore otro subgénero del metal o aporte algo más al metal industrial. Aquí te voy a decir por qué considero que fue un buen proyecto y de verdad lamento que Peter Tatren se haya separado de Lindemann. Primero vale la pena escucharlo y obvio si eres fan de Rammstein fuiste los primeros en escucharlo. Pero también te lo recomiendo si te gusta el metal o el industrial. Iniciemos con las letras, creo que este es el punto fuerte de este proyecto. Se caracteriza por letras grotescas, fuertes, obscenas, vulgares, como quieras decirle. Que si alguien en la calle te dice algo así, tú sales corriendo y hasta lo denuncias. En Rammstein tenemos este tipo de letras, es cierto pero no al nivel de Lindemann. Letras que te dicen que Lindemann tiene fetiches con personas obesas, transexuales, canciones acerca del aborto, infidelidad y abuso sexual. Llevando esta temática a otro nivel de una manera irónica. ¿Tiene letras misóginas? Sí, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo o que sea así. Tampoco quiere decir que eso defina a Lindemann pero como lo dije lo lleva de una manera irónica. Y seamos sinceros, otros géneros en la música también tienen letras misóginas. Si entiendes y conoces a Lindemann, ya sea en Rammstein como poeta o escritor, sabrás que es un tipo que escribe literatura fuerte. Y se preguntarán por qué. Lo más seguro es que sea porque él viene de una familia disfuncional donde su padre lo golpeaba. Y también sabe que hablar de esos temas tanto Rammstein como Lindemann vende. Claro le divierte hablar de eso, no es alguien que le importe qué van a pensar los demás. Lindemann lleva estos temas a otro nivel sin importarle la censura. Gran parte de las letras están centradas en contenido sexual. Pero también tiene temas como Yukon o Homesuit Home que son baladas y te transmiten un sentimiento de tristeza o melancolía. Home Sweet Home es una canción que trata sobre una persona que tiene cáncer y cómo el cáncer se le va esparciendo en el cuerpo. Aún en las baladas la temática sigue siendo fuerte. Aquí Lindemann se siente con mayor libertad al momento de escribir. Literal, es su proyecto. No es Rammstein donde son seis personas colaborando. En esta parte del vídeo voy a meter un comentario que se puede tomar como innovador o fuera de lo común. El primer álbum de Lindemann, Skills and Peels, fue escrito completamente en inglés. Sí, en Rammstein ya teníamos algunas canciones escritas en inglés como America Pussy que son las primeras que se me vienen a la mente. En parte salió un poco de la zona de confort y a lo mejor por eso las canciones del primer disco no son tan profundas. Ahora en su manera de cantar y su sonido en general sí es algo más comercial y pop que Rammstein y lo podemos ver en los coros. Puede que la letra sea fuerte, sea vulgar, obscena, como tú quieras decirle, pero la manera de cantar de ti Lindemann hace que se quede en tu mente y la termines cantando. En pocas palabras son canciones muy pegajosas. En esta parte del vídeo voy a abordar el tema de la música, instrumentos, composición. Desde que escucha su primer sencillo, Praise a Born, y su primer disco, Skills and Peels, suena parecido a Rammstein, ¿no? Y creo que por eso a muchos nos gustó y llega a conectar con la audiencia de Rammstein. La música en este proyecto es simple, pero no es porque digas, ah pues es un proyecto en solitario de Lindemann, por eso tiene que ser simple. De hecho, la mayoría de las canciones de Rammstein tienen riffs de guitarra simple pero buenos. Al igual en este proyecto nada complicado. Aunque no lo creas si hay algo que diferencia este proyecto en solitario de Lindemann de Rammstein. Este proyecto se centra más en uso de teclados, sintetizadores y sonidos electrónicos. A diferencia de Rammstein que se centra más en los riffs de guitarra. Y ya después te va preparando e introduciendo teclados y sintetizadores. Aquí en Lindemann si tienes guitarras pesadas como en canciones como Golden Shower, Ladyboy, Blunt, pero quedan atrás, no es el instrumento protagonista. Pero desde el inicio, intermedios y cuando no está Lindemann cantando, tienes teclados y sintetizadores. Estos están a cargo de Peter Tatren, al igual que en todos los instrumentos que hace un gran trabajo. Si la canción necesita transmitirte oscuridad, va a utilizar guitarras y sintetizadores. Lo mismo si te quieren transmitir melancolía o poder, hasta llegar a un punto sarcástico con el sentido de humor negro que caracteriza a ti Lindemann. Y Lindemann no se diga, es un maestro a la hora de cantar, capaz de transmitirte todos estos sentimientos. Las letras te pueden llegar a dar risa, preguntándote si realmente esto puede pasar en la vida real. Bueno, lo más seguro es que a Lindemann por su tipo de vida y giras le pase este tipo de cosas. Volviendo a las letras, Lindemann comentó que en su primer disco no eran profundas. Son más que nada una ironía, definiendo este disco como un disco de fiesta o para una fiesta. Y sí entiendo que hay letras que llevan la ironía a otro nivel, pero te hacen sentido. Por ejemplo, la canción Fish On, Salir de Pesca, hace una analogía de cuando una persona intenta atraer a otra. O sea, el nombre de la canción te dice todo. Otra canción que tenemos con temática fuerte es Press Abort. Alguien que no desea tener hijos y tampoco tiene la solvencia económica para tener uno. En su segundo disco ya toca temas más profundos, como roles de género y homosexualidad. Las letras en sus canciones se puede decir que es tomar temas sociales y llevarlos al extremo con un humor negro. Pero hasta Lindemann y Peter Tuckren saben que sus canciones no deben tomarse tan en serio. Son una sátira a la sociedad y sí, se alcanza a apreciar que su primer disco fue creado solamente por diversión. Eso no quita que tenga excelentes arreglos y composiciones, pero las letras no son serias. ¿Quieres algo más serio? Escucha Rammstein. Este es un proyecto para que Lindemann salga de la rutina, salga de lo cotidiano, salga fuera de Rammstein. Y claro, tener más libertad. Para cerrar este vídeo y como conclusión te diré que los dos discos que tiene Lindemann son completamente disfrutables. Los he escuchado de principio a fin y no me canso de escucharlos. Son discos que he recurrido mucho a escucharlos junto a la discografía de Rammstein. Respecto a la salida de Peter Tuckren de Lindemann sí me preocupa. Sabemos que el proyecto en este caso va a seguir existiendo, pero solamente lo va a llevar Teal. Lo que me preocupa es que Peter Tuckren componía todos los instrumentos y quieras o no, la magia que se formó en ese proyecto caía en los dos. No creo que tengamos algo nuevo de Lindemann en mucho tiempo. Lo único que se confirmó que sería el último que sacarían juntos es un DVD que grabaron en Moscú. Primero Lindemann se encontraba con Rammstein a finales de septiembre en el estudio. Posiblemente un nuevo álbum o EP, no sé, el tiempo lo dirá. Y segundo, si las condiciones lo permiten, en el año 2021 y 2022 se reanudará la gira de Rammstein. Por lo que sí, veo muy difícil que Lindemann saque algo nuevo en uno o dos años. Hasta que ha llegado este vídeo, la verdad es una pena, una lástima que este año veamos lo último que es la colaboración de Phil Lindemann con Peter Tuckren. Y solamente queda esperar qué hará Lindemann con su proyecto. Yo soy Alejandro, te invito a que te suscribas al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.